Yo creo que esta acción es encaminada y dirigida a presentar a nuestros cracks, a nuestros deportistas de la sección del Deporte Adaptado. Ante nuestra afición creo que ha sido un éxito, creo que ha sido algo diferente, lo que nos gusta decir y remarcar, vivimos la diferencia y nuestros deportistas la dan. Ante la afición no ha hecho falta más que escuchar las ovaciones que se han llevado partido a partido y luego creo que la visibilidad se ha conseguido de la mano del club, es una acción que creo que es diferente pero que es necesaria para dar esa visibilidad. Es una acción en la que creo que somos una vez más, volvemos a ser pioneros, al final el Levante y su fundación tenemos que hacer cosas que nos marquen mucho y que se posicione la fundación como el referente que queremos, que para toda la afición así lo es, el referente social. No somos fuera de Valencia, doy por hecho que en términos de afición seguro que es un referente y un motivo de orgullo para toda nuestra afición. Además hoy es un día especial, diferente también, porque van a hacer la apuesta del balón oficial del partido. Por un lado David, de nuestro equipo de Levante y de PC, de para chicos y chicas con parálisis cerebral o daño cerebral, por la otra parte de Josep, que ha sido el líder de esta temporada de una nueva modalidad de deporte en silla de ruedas eléctrica, que es el powerchat fútbol en silla de ruedas eléctrica. También una vez más el Levante es el club pionero que da paso a abrir la puerta a que más chicos y chicas deportistas en silla de ruedas eléctrica se incorporen y sin duda este año ha sido algo increíble, porque ha sido la primera participación y hemos ascendido de categoría, que seguro para quedarnos muchos años en la primera división. y como también me gusta remarcar y enfatizarlo mucho para darle brillo al escudo. Me he levantado nervioso y con ganas. Es algo importante, ¿no? Para mí es un orgullo sacar el balón junto a mi compañero al campo. En fin de parte. Ese el clart. Mira la medida. Tal vez más fácil que det outside un jugando de fútbol y bota. Gracias por ver el video.